Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde todas las noches antes de dormir platicamos, aprendemos, dialogamos y por supuesto nos acercamos cada vez más en este camino de vivir la sexualidad al natural y por supuesto en placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace volver a compartir este momento contigo, pero sobre todo el poder volver a invitarte a Dilo y Déjalo Ir. Si tú estás también agradecido por estas bendiciones del 2015 o tienes alguna idea que esté dificultando tu situación actual, tu bienestar emocional, que quieras compartir con alguien más, decirlo y dejarlo ir, pues bueno, esta es tu oportunidad. Somos un grupo de más de 25 psicólogos que estamos haciendo este esfuerzo porque precisamente estamos agradecidos con el 2015 y queremos darte la oportunidad totalmente gratuita y estrictamente confidencial de poder platicar con un especialista que pueda darte alguna alternativa para salir adelante y por supuesto vivir la circunstancia de una manera diferente. En este año en particular estamos introduciendo, estrenando, estamos súper emocionados porque bueno, hemos desarrollado un modelo de intervención especial para los niños, entonces no hay pretexto. Si tu pequeño es muy chiquito o muy chiquita, pues bueno, tenemos el área de guardería donde estará cuidado y donde tendrá juegos especialistas de psicología infantil, estarán atendiéndolos para estimulación temprana y otro tipo de juegos. Si tu pequeño ya está en la habilidad, pues bueno, básicamente de lenguaje para poder tener psicoterapia, por supuesto que hay psicólogos infantiles y bueno, hay más de 25 psicólogos para adultos esperando por ti. Estamos en el Parque Morelos todos los sábados de diciembre de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Dilo y déjalo ir, es totalmente gratuito, totalmente confidencial y tú estarás en tu sesión con un psicólogo, solamente tú y tu psicólogo o tu psicóloga para que puedas platicar eso que de alguna manera está haciendo un peso en tu vida, lo digas y lo dejes ir. Entonces, es una invitación cuando vayas, llévate a tus amigas, a tus hermanas, a tus vecinas, vayan, disfruten del Parque Morelos y por supuesto, dedilo y déjalo ir. Y entre otros temas, precisamente en esta época resulta interesante hacer un cierre del año y muchas personas nos preguntamos acerca de esos maravillosos y a veces ni tan interesantes propósitos de año nuevo, ¿no? ¿Qué pasó con esos propósitos? ¿Cuántas personas dijimos, hicimos nuestra lista y no nos cumplimos, no? Y entonces en esta parte de recapitular y contar cuántas personas, que creo que yo estoy segura que casi todas, dentro de nuestros propósitos estaba algo que tiene que ver con nuestra apariencia, seguro el bajar de peso, seguro el cuidarnos más y el cuidarnos más implica muchísimas cosas, no solamente hacer dieta o ir al gimnasio, sino en verdad cuidar de tu propia, de tu propio cuerpo, de tu propia salud y algo muy importante que no siempre consideramos, casi siempre estamos más atentos, creo yo, a cuando algo duele, ¿no? Que si me duele el estómago, que si me duele esto y entonces acudimos a un doctor. Pero pocas veces, a pesar de que nos hemos visto mil veces frente al espejo, consideramos nuestro rostro y nuestro cabello. Y hoy quiero platicarte acerca de la importancia del cabello y el erotismo. Algo me llama la atención que es, muy frecuentemente, en las escenas de las películas, si tú observas, ¿no? De repente, por ejemplo, la novela esta de Betty la Fea o algo así, ¿no? Regularmente las personas que pintan, o las mujeres que pintan feas, ya sabes, son estas mujeres así como con el cabello súper agarrado, los lentes y los frenos, ¿no? Y de repente se vuelve a cato una de zig-zag peo cuando traen la melena, los chinos así sueltos. Cada vez que quieren hacer alguna escena como erótica o sensual, la mujer se suelta el cabello y hace algo más o menos así, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad que el cabello es un símbolo de erotismo? ¿Que el cabello despierta y, por supuesto, atrae a los hombres? Hoy queremos platicar acerca de qué hay detrás del cabello, si es sexy o no es sexy. Y para empezar un poquito con los números, fíjate, 30% de los hombres encuestados aceptan que les parece interesante o llamativo el cambio de look en el cabello de una mujer, a pesar que es frecuente que haya mujeres que dicen ¡Ay, mi marido ni se da cuenta si me pinté o no el cabello de otro color! 43% de los hombres, que me parece un porcentaje bastante alto, mencionan que ver a una mujer amarrando su cabello les parece atractivo, pero aún es más alto el porcentaje de los hombres que les parece más atractivo cuando las mujeres lo sueltan y lo dejan en libertad. Pero bueno, para hablar de esto, por supuesto que me complace recibir una vez más aquí en el estudio a quien sí verdaderamente es especialista en temas de cabello, de trasplante de pelo y bueno, que ha ido hasta Israel múltiples veces por técnicas especializadas pero sobre todo que es la persona que yo conozco que está en formación continua más atenta de todas las especialidades que conozco en verdad que ella siempre está en los congresos tanto presentando como estudiando nuevas técnicas y tendencias sobre cabello, sobre poner y quitar cabello porque bueno, no solamente implante de cabello sino también técnicas para removerlo técnicas para mantener la piel a la perfección y vaya que yo he visto unos resultados, justo hoy platicábamos de una de las personas que ella atendió que en verdad yo te digo que en tratamientos ¿qué será? ¿como en dos? ¿un año? ¿un año y medio? La mujer rejuveneció, te lo juro, que 15 años por Dios que te lo juro que 15 años y ella es la doctora Salas Salas no estoy exagerando, Sara ojalá algún día nos traigan las fotografías porque yo creo que 15 a 20 años si le tumbaste literal a esa persona Sí, sí, es correcto, no pues yo fascinada de estar aquí siempre me divierto muchísimo, me cargas mucho de energía y aprendo muchísimo también Sara, ¿qué tan de cierto es esto? que el cabello es un elemento importante para la sensualidad o sea, ¿es cierto que los hombres se sienten atraídos ante una cabellera? Claro que sí, eso es 100% cierto porque nosotros debemos de recordar que nosotros la manera que interactuamos con toda la gente que está rodeada a nuestro alrededor y sobre todo con nuestra pareja que es por medio de los sentidos entonces si ese hombre está mirando tu cabellera está analizando desde cómo si brilla, si se mueve si lo está recogido, chino, lacio, largo, corto todo eso le manda unos mensajes visuales más sin embargo, también por ejemplo un hombre que ve un cabello brilloso, por ejemplo se ha visto, porque esto ha sido un tema bien estudiado también que si lo ve brilloso lo ve como un signo de que está sana y fértil la mujer entonces eso es algo muy importante después entramos en contacto ya con nuestro tacto y si el hombre lo toca, está sedoso, huele rico entra en el otro sentido entonces ya empieza a interaccionar contigo interactuar contigo de una manera más interesante ahora, ¿qué nos dice cuál es la importancia entre que el cabello sea sano, brilloso y limpio? ¿cuál es la importancia? pues es que esto nos da muchas señales y al hombre le da muchas ideas de cómo está el estado de esa paciente por ejemplo, su estado de salud su personalidad cómo está su éxito profesional su éxito personal y cómo está sobre todo sus hábitos de higiene fíjate que eso que dijiste o sea, en cuanto empezaste a decirlo digo, me quedó muy claro esta parte de pensar que evidentemente si no trae un cabello pues no sé, en higiene o sedoso de repente es muy fácil pensar que por allá puede estar no tan cuidado claro que sí, totalmente eso manda muchísimas señales tanto cómo se ve y cómo huele también hay que recordar que la glándula la glándula sebácea que acompaña a cada uno de los cabellos empieza a producir ese sebo ese sebo es normal para lubricar todo nuestro cabello más sin embargo, si ese se acumula y se acumula porque no se lo lavaron y porque hay pieles cabelludas de acuerdo a nuestra raza que tenemos la piel cabelluda grasosa que se debe lavar todos los días puedes algún día no solamente como un día las que lo tienen grasoso no lavárselo pero hay pieles cabelludas que son secas con el tiempo esa glándula se va atrofiando y la producción del sebo es menor por eso a nuestros abuelitos muchas veces no les gusta bañarse tan frecuentemente pero si esa producción sigue normal y todavía la glándula está activa entonces ese sebo cuando entra en contacto con el aire empieza a desprender un olor y es por eso que uno huele bien una cabellera que no se ha lavado y eso es importante porque volvemos a los sentidos cómo está percibiéndonos el sexo puesto en los olores y más si entra en contacto cercano que ese es el tema pues si quieres atraerlo hacia ti y que ahí se quede claro fíjate me llama la atención y quiero que lo repitas para que quede súper claro esta historia a mí me la han cambiado como muchísimas veces cada vez que voy con alguien que atienda mi cabello aunque le mando un súper beso a Carlos Castellanos que es quien siempre se ha encargado de mis múltiples colores pero bueno cada vez que me toca que alguien me peine en alguna circunstancia diferente le digo oye ¿cuántas veces se debe lavar el cabello? porque siempre me dicen que yo me tumbo los tintes porque me lo lavo a diario y hay muchas personas que me dicen no es que te lo debes de lavar cada un día sí y un día no dos días no y un día sí para que no se te caiga el tinte y todo esto ¿qué desierto hay? porque al menos yo si no me lo lavo a diario siento que se me cae más o sea esto es depende cada persona o lo correcto es lavarlo a diario ¿cómo es esto? claro que sí eso es muy importante porque nosotros cuando evaluamos una piel cabelluda le evaluamos esa paciente ¿cómo tiene la característica esa paciente en particular? mi cabello no es lo mismo que tu cabello no es lo mismo que el de mi mamá que el de mi abuela las diferentes etapas por las que pasa nuestra vida tanto en edad como en cuestiones hormonales van a marcar el patrón de cómo va a estar nuestro cabello tanto de crecimiento de grosor y sobre todo de la producción de la glándula de la grasa una paciente por ejemplo yo soy de tu club que mi piel cabelluda es grasosa yo debo de lavarme el cabello todos los días una paciente que tenga el cabello seco ahí sí se lo podrá lavar un día sí un día no pero es acudir y ver porque no solo es la salud de la raíz del cabello es el largo del cabello entonces también hay champús especiales ya ahorita hay champús hasta con factores de crecimiento con sustancias que nutren tanto la raíz como el largo del cabello entonces sabiendo y conociendo qué tipo de cabello tienes que eso se hace en una sola sesión se ve se analiza y se ve por ejemplo para los que nos teñimos el cabello qué tipo de champús debemos usar que guardan el color y eso y no tanto es el lavado el lavado debe de ser el número de veces de acuerdo a las características de tu cabello vamos a una pausa comercial pero regresamos porque tengo una pregunta interesantísima para ti que es qué onda con esto y estamos aquí de regreso platicando acerca de el cabello qué tan importante es el cabello para atraer a una persona y es o no erótico el cabello y hablando de esto digo hablemos a mí en lo personal otra cosa que me mueve muchísimo o que me limita mucho por qué no decirlo es el aroma entonces conozco personas que no se lavan el cabello diario pero que sobre todo las mujeres ya sabes por ejemplo que quieres guardar un peinado por ejemplo ahora que quiero agradecer Arely Mendoza que tardó mucho tiempo arreglando mi cabellera de niga mi cabellera tan hermosa y bueno por supuesto que de repente dices tú bueno quiero ahorrar el peinado porque me costó mucho trabajo o hay quienes pagan porque se los alacien y quieren durar tres días con el alaciado y se pone lo que se conoce como champú seco que es como un spray esto es higiénico mi primera pregunta es ¿es higiénico? bueno tú puedes con el objetivo de guardar ese peinado ese look que te gustó tanto usarlo una vez y eso lo que hace es que se matifica ese brillo que empieza a ver por el aumento del sebo y de la lubricación del cabello entonces ese sebo lo que haces con eso es que lo hace mate entonces estéticamente ya se te ve bien el cabello ah pero es como si le echara talco exacto exacto no quiere decir que la raíz porque la raíz no fue removido o sea no se va al espacio a ningún lado se va ese cebito se queda ahí pero ya está mate entonces ya da el gatazo como dices wow pero entonces eso es como literal 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 maquillarme el cabello exacto o sea es para que no brille exacto es exactamente maquillarte el cabello usas en caso de emergencia híjole me encanta mi peinado me lo es un spray en spray y se hace mate el cabello pero entonces esto no es lavarlo y por supuesto con lo que tú decías antes puede tener un aroma ¿no? y entonces yo diría bueno ay cuidado con esta parte si tu propia cabellera ya está generando un aroma en descomposición por las bacterias que ya están ahí y le pones un champú seco con perfume oye a veces eso no podría ser muy agradable si es correcto fíjate que es muy interesante porque con esta interacción entran en juego todos nuestros sentidos la mayoría de los hombres identifican el cabello como un elemento central de atracción y también como de lenguaje corporal entonces aquí nosotros por ejemplo una mujer que trae el cabello suelto lo que tú mencionabas en un principio el cabello suelto y con movimiento da el mensaje al hombre de ser una mujer más sexy y más segura de sí mismo a diferencia de si la mujer la trae recogido entonces aquí manda una señal de más seriedad de más timidez ¿no? un poquito más rigidez o timidez entonces todo esto empieza a mandar señales al hombre tan es así que está el cabello dentro de las cinco primeras cosas que más atraen sexualmente a un hombre y fíjate que ahora que hablas respecto a los largos creo que la mayoría de las veces los estímulos visuales van más orientados precisamente hacia el cabello largo sin embargo hay muchos que dicen que más que un largo desatendido es mucho más preferible uno que pueda ser a media cintura pero que esté más cuidado de repente he notado que hay personas sobre todo mujeres por supuesto que tienen tanta la idea o el gusto por el cabello largo que también lo he visto en hombres que de repente ellos traen las puntas como todas no sé decoloradas todas quemadas con las puntas así pero no se lo quieren cortar porque es como no me voy a cortar ese largo ya me llegaba la cintura y si me corto lo quemado me llega media espalda pero un elemento interesante es lo que tú dices el brillo el movimiento eso es más importante que el largo es correcto nosotros tenemos que reconocer que el cabello tiene que estar si te gusta largo o te gusta corto porque ahí también varía de gustos hay hombres que les gusta corto hay hombres que les gusta largo chino, lacio eso ya es de preferencia de cada uno dentro de la pareja hombre y mujer más sin embargo el largo quien lo quiera traer largo debe de tomar en cuenta que para que el cabello haya crecido a ese largo duró años en crecer ese cabello pero en el transcurso de los años hay que irles dando ese despunte porque el cabello es como una fibra es como una ropa es mejor nueva que cuando ya tiene varias lavadas y también si lo vas a traer largo es indispensable que uses un adecuado champú un adecuado acondicionador y hay tratamientos que se dejan también en el cabello sobre todo si lo tiñes hay tratamientos que sellan la cutícula del cabello el cabello por ejemplo algo muy sencillo es que te lo laves con agua calientita pero al final lo sellas con agua fría que es algo muy muy sencillo que cierra la cutícula del cabello y sabiendo que tipo de productos utilizar si lo tiñes si no lo tiñes si lo tienes chino si lo tienes lacio en base a eso vas a tener un largo bonito de nada sirve que lo traigas largo y las puntas como dices en mal estado dos dudas o mitos que también quiero que me aclares que hay de esta situación de que usar acondicionador adelgace el cabello y que hay con planchas pinzas y todas esas cosas así lindas que luego a uno le gusta hacerse claro que sí bueno la cuestión de los acondicionadores ya ahorita hay muchísimos acondicionadores que son con factores de crecimiento con nutrición precisamente porque nosotros necesitamos contrarrestar todo lo que le hacemos al cabello desde el daño del sol desde que lo secamos que lo planchamos y todo con respecto a la secadora y a la plancha siempre yo les recomiendo cuando se van a secar el cabello pongan su mano por debajo de su cabello para que ustedes puedan sentir lo caliente de la secadora entonces si está muy caliente y les quema la mano tengan por seguro que les está quemando también el cabello es una forma que tú puedes hacer la secadora más lejos o más cerca dependiendo como tú lo vas sintiendo igual de la otra de la otra parte del cabello ahora si vas a usar la pinza tenaza para hacer cualquier tipo de moldeado del cabello no le subas hasta el número 10 de los numeritos por lo general hay un circulito que tú puedes si lo quieres en el 1 en el 2 en el 3 en el 4 dependiendo si te vas a enchinar lasear o algo tienes que saber que tienes que invertir un tiempo y no andar a la carrera y subirle al 10 queriendo rápidamente hacer ese peinado entonces ponlo a la mitad y aunque le tengas que dar una doble pasada o estar más tiempo con la tenaza para hacer el chino es preferible que inviertas un poco más de tiempo a que estés quemando el cabello muchas veces vemos en algunos lugares que están haciendo el chino y se ve hasta un humito o se están secando el cabello y se ve un humo hay que recordar que la fibra capilar es un textil tiene proteínas es como un bistec cuando lo pones a asar y lo haces de más pues ya te queda todo contraído o sea literal es que ese aire es que se está cocinando mi cabello claro se está cocinando tu cabello pero aparte que se está cocinando el cabello aparte que esa fibra se está desnaturalizando entonces tu cabello esa hidratación que debe de tener también pues por eso cuando tú estás o teñiendo por ejemplo el cabello muy claro y no usas tratamiento para contrarrestarlo entonces el cabello empieza a sentirse como un estropajo la intención es que lo traigas precioso güero pelirroja lo que lo quieras que envidia porque me fascinan esos colores pero necesitas tratarlo más necesitas proteger más tu cabello oye Sara háblame también de esta historia es que bueno ese es un mito que yo creo que todas las abuelitas platicaban cuando eras niña de no te duermas con el cabello mojado porque se te cae la nariz nunca entendí que era eso de que se te caiga la nariz no sé si es que te des sinusitis o algo así que pasa con esta historia de se puede uno dormir agarrar el cabello mojado o no porque he visto muchísimas personas que este salen de bañarse se hacen una colita y andan con la colita todo el día en lo personal cuando lo hago se me cae el cabello ¿qué pasa con esto? es correcto ese no es un mito es una realidad la realidad es que cuando nosotros nos mojamos el cabello cuando nos reciben salimos a bañar esa humedad que está en nuestro cabello hace que el cabello pese más entonces como pesa más hay más tracción del cabello siguiendo la gravedad de la que todos somos sujetos ahora si tú te fijas cuando nos desenredamos el cabello que debe de ser de las puntas hacia arriba porque si no el nudo te lo traes desde arriba hacia abajo a veces oyes hasta un de que te tronaste un pelito el cabello es más elástico cuando está mojado y cuando está seco no es elástico tú intentas tirarte el cabello seco no se va a estirar pero mojado sí entonces es por eso que no debemos de hacerlo en las ligas es algo muy importante que rompen el cabello en donde nosotros le demos la vuelta y más si le das muchas vueltas ahora si tú te vas a salir de bañar y andas a la carrera te estás cayendo de sueño porque ya te relajó el baño lo que sea o en la mañana te vas a ir al trabajo agarra la secadora y hazle un secado rápido no te lo lleves escurriendo porque entonces va a pesar más el cabello y si tú te haces esa cola entonces va a estirar y por eso se marca más la entrada oye pero entonces con esto que tú dices entonces estamos también cometiendo un error cuando para dormir te haces una colita porque entonces a la hora de estarle haciendo así a la almohada gracias me lo estoy tronando exactamente porque esa tensión quieres o no clip, liga, lo que sea bandita o algo para sostener el cabello su función es mantenerlo en su lugar donde tú lo quieres entonces lo que debes de hacer si te molesta o lo tienes muy largo y de plano no lo quieres tener así durante el sueño o tu pareja porque los hombres como sufren con tu cabello te hace el cabello para un lado o algo entonces lo que hay que hacer es hazte una trenza trenza tu cabello pero suavecita no te das una trenza francesa así de las mil vueltas hazte una trenza este suavecita y usa una liga lo más esponjadita posible entonces te la te la te la sujetas para que no se suelte pero es un trenzado ligero nada más para que cumpla el objetivo de que no traes el cabello para todos lados pero eso es importante que no se duerma con el cabello mojado así séquenlo un poco quítenle el exceso de agua no lo estás secando por completo pero lo estás quitando el exceso de agua otra cosa es también no te duermas con liga hazte una trenza porque si tú haces un chongo donde lo hagas al nivel que lo hagas estás estirando y el cabello es más elástico mojado entonces lo estiras todavía al doble aunque no lo sientas el chongo está creando una tensión extra más lo mojado más la liga o estás donde le des estás trozando tu cabello y eso que hemos hablado hasta ahorita es solamente de la salud pero por supuesto que el cabello tiene un impacto visual inmensurable y hasta de truco sirve cierto porque hasta no sé puede adelgazar el rostro afinar el color es algo importante porque el color por supuesto que hace más finas las facciones o las endurece o te hace ver un poco más delgada o más gruesa la cara y esto es también una parte muy importante sobre todo ahorita en la era de los selfies sí eso es muy importante y me gusta mucho tu comentario sobre que hace maravillas y hace magia y podemos hacer muchos trucos yo que veo por ejemplo tengo la paciente que quiere regresarle su cabello el brillo que esté más sedoso el largo no me gusta y cómo lo hacemos bueno pero que no tiene ninguna enfermedad pero también tengo pacientes que tienen enfermedades que se les cae el cabello y gracias al camuflaje que podemos hacer del cabello se lo peinan de un lado se lo peinan de otro se ponen extensiones se ponen pelucas se ponen fibras naturales todo para camuflajear y es por eso que nosotros socialmente no estamos acostumbrados a ver mujeres con problemas de cabello y a mí en las pláticas que doy y todo me dicen bueno tú tienes puros hombres de seguro no tienes mujeres no tengo muchísimas mujeres que han ido han visto desaparecer las cejas que han visto que su línea de la frente se les va recorriendo pero como es algo gradual no le prestaron atención hasta que ya llevan como 4 centímetros 5 centímetros de frente no deja tú que ves aquí que empiezas a ver así como que el cráneo ya se te ve más fácil y eso por supuesto que es algo que atender y bueno lo has dicho tú también tiene implicaciones hormonales y es importante que lo tengamos presente acudir con alguien que sea especialista en este tema Sara antes de irnos a un corte comercial nos puedes dar tus datos de contacto por favor para que este entre en contacto contigo te pueden encontrar en facebook en tu página porque bueno no solamente das el servicio de como médica dermatóloga sino también en un spa delicioso y maravilloso entonces los invitamos a que la busquen en internet en facebook como baja hair center y como baja medi spa regresamos después de esta pausa comercial y muchas gracias por todas las preguntas que nos haces llegar a nuestro correo y por supuesto también a nuestras páginas te invitamos a que busques nuestra página de sexo con roberta le des me gusta y ahí nos puedas enviar tus preguntas también tenemos nuestro canal en youtube youtube.com diagonal robertamedina donde puedes enviarnos tus preguntas y gracias por darnos la confianza y la oportunidad de responderlas la primera pregunta de el día de hoy es de una mujer y nos dice así hola yo no sé mucho de sexo tengo tres años de separada y tengo miedo volver a tener sexo fue tanto lo que oí decir al padre de mis hijos que no le servía ni para eso que creo que de verdad no sirvo porque no se me antoja mucho que puedo hacer bueno creo que que tú Sara que también atiendes esta condición de rejuvenecer la vulva y ahora y ahora que ya mero estás también con una que pronto vendrás a platicarnos de un super servicio digo yo estoy esperando que ya lo inaugure este 2016 porque hay algunas pacientes que ya también lo estamos esperando pero bueno hasta hoy me imagino que también te ha sucedido que hay mujeres que llegan con el temor de estos comentarios que las parejas les llegan a hacer y con esta intención de querer reiniciar su vida sexual y toda esta ansiedad y temor que hay detrás de esto claro que sí nosotros tenemos que identificar que la mujer cuando nosotros nos vemos en el espejo empezamos a ver y empezamos a ponernos la ropa y empezamos cuando como nos vamos ya estamos media seguras que queremos iniciar una relación o como mantener la relación el gusto de que tu pareja le siga gustando a tu pareja no necesariamente una nueva pareja entonces si tú no te sientes segura por ejemplo con tu cabello que si ya se te ve muy ralito que ya y si me mueve para este lado y se me va a ir el cabello para este lado y me va a ver que no tengo cabello o me va a ver que esta parte de mi cuerpo está más oscuro o esto está ya no está como estaba antes entonces la gente por eso cae en la monotonía la luz apagada no se visten con cosas sexys ni ropa que les guste ¿por qué? porque no se sienten seguras no se gustan entonces dice si yo no me gusto ¿cómo le voy a esperar gustarle a mi pareja? entonces eso es muy importante porque hablando del rejuvenecimiento vaginal eso es algo muy importante de hecho a raíz de nuestro programa de la vez pasada nos llama una paciente y dice es que yo la escuché y yo me da mucha pena hablar eso con mi doctor entonces me dio mucha confianza y yo quisiera hacerme eso porque está muy oscuro y ya está todo flojito y entonces ya le vamos a dar tratamiento pero es importante abrir la puerta y por eso ese tipo de programas son tan importantes porque nosotros educamos a nuestras pacientes educamos a que se acerquen a que hay opciones a que eso como estaba antes vuelva a regresar a como estaba y eso es algo invaluable porque tú la mujer se vuelve a empoderar la mujer vuelve a tomar esa seguridad en sí misma y siendo segura entonces se va a relacionar de una forma más segura con su pareja y fíjate que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo de poder primero observar e identificar qué parte de de esta deficiencia o discapacidad que tú sientes es real y acudir con quien pueda ayudarte a solucionarlo en verdad la tecnología ha avanzado tanto que no tenemos por qué sufrir muchísimas circunstancias que por simple suerte nos tocó vivir o sea no solamente me refiero a cirugía plástica sino a pequeños procedimientos que incluso a veces son ya sin dolor como la depilación que el dolor que la sensación que ahora tiene no es nada comparada al dolor que fue en un principio de la depilación la sed y que eso se puede remediar te hace sentir mejor te hace recuperar toda tu estima y perfecto a salir adelante la otra parte también es reconocer qué parte de lo que sucede y lo que la otra persona te dice muchas veces ni siquiera tiene que ver contigo yo no podría decirte si tú eres buena o mal amante yo creo que tú vas a ser tan buena o tan mala amante como tú te llegues a sentir y como tú te llegues a entregar con la otra persona muchas veces decimos algunas cosas con el afán de lastimar a la otra persona yo no sé si lo que para él pudo haber sido una muy mala amante para el siguiente hombre con el que estés en tu vida pueda ser incluso la mejor mujer que haya tenido y no es esto nada más cuestión de técnica es cuestión de comunicación de confianza de creo que a veces amor pero sobre todo en este tipo yo te diría de respeto me parece muy claro que el llegar a decirle esto a una persona tiene que ver con que ya no ya no hay un respeto hacia la otra persona y desde ahí yo dudaría que fuera verdad entonces lo importante ahora es no estás ya con él entonces no importa lo que él pensara estás contigo primero tienes que estar contigo como mujer creerte como mujer quererte como mujer y después entrégate a otro hombre si te vuelve a tocar otro hombre que piense lo mismo tienes dos opciones o vas con un terapeuta sexual donde podremos ya evaluar qué tan bien o mal le haces ¿no? o mi amor que estás haciendo relacionándote con hombres que son agresivos entonces también vas a terapia porque en verdad es como si no eres tan buena en la cama pero hay un hombre que tiene una buena relación y buenas intenciones contigo solito o sea se toman de la mano y ambos aprenden cómo hacerlo es correcto yo creo que es muy importante y me encanta este tipo de programas porque personas como tú que estas que dan terapia y que nosotros hemos crecido todavía nuestra generación crecimos con muchos tabús y con mucha timidez y con muchas cosas de que no no hables de eso no este vayas a terapia sexual porque no necesariamente tienes que tener un problema sino que psicológicamente tú no sabemos sabiéndolo todo qué movimientos qué posiciones qué todo entonces ir a una terapia contigo es lo más maravilloso que hay porque puedes tú abrirte la mujer o el hombre se puede abrir y decir yo siento sí yo siento asado y eres una persona totalmente imparcial y puedes porque no ok no soy buena pero qué crees hay escuela hay videos está varios cursos para precisamente para aprender entonces ya agarrándole el gusto y todo vas a ser toda una doctora en el tema así es para eso es que algunos nos hemos especializado en un tema y para eso es o sea no se puede saber todo tampoco confíes de alguien que te diga que a todo le entra porque no no la debe ser muy bien entonces bueno para eso algunos nos dedicamos más a esto un hombre nos pregunta hola Roberta disculpe la pregunta ¿el sexo oral es bueno o malo? pues yo te podría decir depende quién te lo dé hablando un poquito de eso no pues depende de la higiene depende de que vuela no bueno este en general creo que esta es una respuesta que de nueva cuenta no podemos tener en términos de bueno o términos de malo es cuestión de gustos es cuestión de ideas yo creo ¿no? o sea qué tanto es que te permites tú qué tanto es que te te sueltas a disfrutarlo que si hay pues bueno hay que tener higiene por supuesto ¿no? este que las parejas tengan la persona tenga higiene y donde tú vas a poner tu boca esté limpio ¿no? eso es algo importante y que dependiendo o sea si es ya en el área anal también se recomienda en el área vaginal y depende que haya protección aunque la mayoría de las personas no las utiliza pero en el área anal es muy recomendable que utilicen alguna protección porque esas bacterias si al emigrar generan infecciones en otro lugar ¿no? la E. coli no debe de emigrar a otro lugar para que no tengas alguna otra implicación pero de ahí en fuera yo te diría si tú lo disfrutas si tu pareja lo disfruta y hay limpieza higiene entre ustedes y no hay otras parejas pues en verdad es que no hay por qué preocuparse yo creo que quizá sería ponerlo más bien en términos de si está rico ¿no? ¿tú qué opinas Sara? si yo creo que eso hablando del área médica es indispensable obviamente que tu higiene es número uno y también revisar que no tienes ninguna lesión a la cual te tengas que atender para poder disfrutar de eso que es algo perfectamente normal y también depende de cómo se pongan de acuerdo las parejas ¿verdad? una mujer nos pregunta hola me gustan mucho tus temas y la verdad quiero ver si me puedes ayudar tengo una relación pero cuando tenemos intimidad no sé qué pasa él hay veces que no se viene o yo no me vengo mi pareja batalla mucho para tener un orgasmo se queda dormido y solo hacemos dos opciones bueno creo que hay varios elementos aquí primera es cuando me dices que solamente hacen dos opciones es porque ¿quién de los dos o qué hay que alguno de los dos o los dos no quieren probar más justo lo decías tú ¿no Sara? a veces puede ser desde una inseguridad a veces puede ser desde ay qué vergüenza cómo le voy a decir que se me antoja que por aquí o que por allá cómo le voy a decir que la quiero voltear o sea cosas así entonces puede ser desde falta de comunicación vergüenza de alguno de los dos por la situación de su propio físico pero como quiera que sea esto nos habla de mala comunicación en la relación porque ¿qué hay que te da vergüenza pena de decirle a la otra persona de primera instancia el que él no se pueda venir híjole no sabré decirte exactamente con qué tiene que ver porque me hacen falta datos primero es habría que ver la edad entre más edad tienen los hombres más dificultad para eyacular y entonces eso puede ser un factor que vaya cambiando y pudiera otra razón ser que la estimulación no está siendo la correcta para él o bien que no está conectado o sea es como para poder tener un encuentro erótico y sentir placer hay que estar conectados con el placer hay que estar pensando sintiendo el placer no pensando en la hora en cuánto falta en qué pasa porque cuando empiezas a pensar el placer se esfuma y esa es una de las dificultades ¿no? esa es una respuesta que más bien él tiene yo a ti te diría ¿qué hace falta para que haya una comunicación entre los dos de divertirse de introducir nuevas posiciones nuevas cosas de tener el perfecto pretexto para decirle ay mira lo que me encontré en YouTube de esta mujer ¿qué tal que si lo tratamos? y ahí juntos encontrar el placer pero me parece que como que no va a ser muy sencillo para ti como relación entonces yo te sugeriría trabajar un poco más en la comunicación y en la cercanía con tu pareja regresamos en breve y platicando acerca de las cosas curiosas que suceden en el mundo me encanta que sea Sara que esté con nosotros porque bueno aunque ustedes la ven tan sexy joven y guapa ella es madre de una adolescente entonces yo quiero preguntarle qué opina ella de esta noticia esto sucede en Argentina y mientras los alumnos participaban de un acto cívico los papás de dos estudiantes fueron descubiertos teniendo sexo en un aula todo ocurrió en la escuela Benjamín Matienzo de la localidad de Almirante Brown y bueno es que dos padres fueron sorprendidos teniendo sexo en el aula de la escuela mientras los alumnos y los docentes estaban fuera en un acto cívico no pero esto es lo más hermoso el escándalo sucede que es cuando los alumnos están entonando el himno nacional argentino los descubren pero ellos son los papás de dos mellizos de dos niños de siete de dos niños de siete años pero resulta que varios niños los vieron entonces la mamá de una niña de diez años dice que la hija se quedó toda asustada que no quiso regresar a clases que la directora y la inspectora dijeron que ante eso pues no pueden hacer nada que por favor contengan a los chicos la mamá de otra alumna también se quejó y dijo mi nena vio todo el señor estaba con sus manos sobre la cabeza de la mujer y cuando vio mi nena se guardó las cosas dentro del pantalón cuando llegamos a casa la niña le contó todo yo me puse como loca por esta situación porque no es el lugar ni el momento y bueno las autoridades del ministerio de educación tomaron intervención inmediatamente y dicen que ya hay un equipo de psicología interviniendo con los chicos y pues bueno para poder dar las explicaciones que sean necesarias pero bueno caray esto es como complicado que le explicas a los niños y bueno la verdad es que a mi me dio mucha risa cuando la leí pero creo que me dio risa por pensar en las personas yo esta pregunta creo que como padre de familia la respuesta es desde otra magnitud yo te preguntaría ¿qué piensas tú como madre de familia de que unos papás los hubieran cachado tus hijos o tu hijo o algo así? sí bueno o sea ¿cómo resolver eso? ¿sabes? es complicado saber qué decirle a los niños sí es complicado porque tú te pones a pensar que en nuestra sociedad tenemos ciertos estándares de reglas ¿verdad? y bueno también estando en una escuela hay que pensar que hay diversos niveles de maduración intelectual y maduración en la sexualidad que ya ahorita afortunadamente están inculcando a nuestros hijos a edades muy tempranas la educación sobre la sexualidad sobre la anatomía sobre qué es bueno uso de condón y todo eso pero si eran siete años todavía están chiquitos entonces ellos tenían unos hijos de siete años no sabemos en qué aula estaban pero en una escuela hay de todas las edades y hay los niños que están en la asamblea y los que no están entonces para todo hay lugar yo también sí me impactaría un poco ya mi hijo tiene 16 años la verdad ya se conoce todo ese tema pero le daría risa ya no me asusto de como si tuviera una niña chiquita de cuatro o cinco años o de siete todavía que hubiera visto ahí todo el show pero bueno yo la verdad se me dio risa porque dije yo o sea lo primero que pensé es que buena puntada tuvieron digo la verdad es que una parte es imagínate la pareja como padre de dos de siete todavía tener la oportunidad de andar jugando como pareja de decir oye mira no hemos hecho aquí no vamos 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 digo que padre como pareja que todavía tengan esa comunicación y esas ganas de jugar y todo que mal la raya que los hayan cachado y la verdad que imprudente eso no yo creo que cada vez que los invitamos al lugar de la semana siempre les decimos cuiden que no haya niños porque una cosa es que un adulto te vea a que te ve un niño entonces por la parte de ellos me dio risa pero si me pongo en la situación de que a lo que yo entiendo por la descripción de la niña es que la mujer le estaba haciendo sexo oral a él entonces creo que para una niña ver que un señor o sea la cara de señor o sea puede ser como medio ¿qué pasa? en la escuela no era algo lógico entonces creo que ahí esa parte es que padre que todavía tienen la oportunidad y la complicidad de jugar juntos pero no así se pasaron de la raya no considerar que había niños no sé si hubieran ido al baño tenemos también la posición de la semana o el estacionamiento sí ya el gimnasio la biblioteca nadie estaba en la biblioteca la posición de la semana mientras la posición de la semana se llama molino molino de viento y entonces la mujer se echará de espaldas apoyándose en los antebrazos con la cabeza enderezada y las piernas ligeramente dobladas el hombre se va a arrodillar sobre ella y va a guiar su pene dentro de la vagina así ella levanta una y otra pierna en alternancia hasta la altura de los riñones de su pareja entre las ventajas es que si ella lo desea puede contraer el perineo comprimiendo así el pene del hombre y permitiendo contactos más íntimos entre el pene y la pared vaginal el clítoris también estará pues muy disponible y podrá el hombre excitarlo con sus dedos mojados entre las recomendaciones también está el que si ella lo desea puede poner un cojín bajo las nalgas para mayor comodidad y elevar así la pelvis mostrando su vagina en el ángulo que facilite a su pareja la penetración y entonces de esta manera podrá también haber un contacto frente a frente y el hecho de que el hombre también tenga así como que las manos ocupadonas te puede ayudar a ti para pues a través de tus miradas y de incitarlo de otra manera también el poder excitarlo y por qué no el hecho de que tú puedas llegar a alcanzar a tocarlo y a disfrutar de su pecho esta es la posición de el molino de viento ¿qué te parece esta posición? está linda está linda creo que hablando de las opciones hay que tener opciones hay que tener esto en nuestro repertorio también para usarlo como alternativa también y dentro de este repertorio de repertorio te invitamos también al lugar de la semana el lugar de la semana es la cocina idealmente todos tenemos una cocina ¿no? aquí el truco es poderlo utilizar en un momento donde volvemos a lo mismo los niños no están en casa quizá preparaste este fin de semana le pediste a alguien que los cuidara y entonces puedes disfrutar de la cocina desde otro placer y otra dimensión y este es un elemento por el que puedes jugar conjuntar la comida y en verdad sabes todos los utensilios de cocina pueden servirte también para un encuentro erótico puedes utilizarlos como para raspar golpetear la piel el hecho de lo que puedas encontrar en la alacena siempre y cuando recuerda que azúcar será conveniente que evites ponerla en el área de la vulva como las mermeladas y todo esto pero claro que una de las cosas que puede empezar a ponerle esto es que puedas usar tu mandil sin nada debajo de él una típica escena erótica de televisión donde estés cocinando y empiecen juntos ya sabes como a cocinar aquella botana o aquel alimento que van a estar teniendo mientras empieza el contacto empieza el cachondeo y bueno yo solo les sugiero tener cuidado con los cuchillos no vaya a ser que algo por ahí se rebanen pero si no utilizan cuchillos puede ser algo muy muy divertido jugar con las temperaturas con hielo con las texturas en la cocina hay tantas cosas que se pueden utilizar y sobre todo que el platillo principal serán ustedes dos el uno con el otro y todo a su disposición ¿cómo te parece el lugar de la semana? me parece muy bien porque la cocina está bueno la misión de la cocina de preparar los elementos luego se vuelve como muy aburrido y también crea memorias porque entonces ya la cocina bueno ya la casa se vuelve como todo un jardín de juegos que puedas tú ah bueno la cocina no es nada más para la preparación de los elementos puedes utilizarlo por una forma más divertida y crea memorias también de ellos juntos haciendo esa pequeña travesura claro y fíjate que también es un lugar donde pasamos mucho tiempo dentro de nuestra casa entonces qué padre que también pueda tener ese significado y por supuesto que no te escapas de la tarea de la semana la tarea de la semana es porno para dos en esta ocasión no te vamos a pedir que la graben te vamos a pedir que igual ya que hayas elegido el espacio donde puedas estar solo con tu pareja solo y sola con tu pareja elijan alguna película que les guste a ambos y que bueno puedan ponerse a tono juntos puede ser como algo de complicidad algo de ver y tratar de jugar a replicar lo que están viendo ¿no? y que les pueda servir como quizá hasta un afrodisíaco traten de ver la película hasta el final aunque vaya subiendo mucho la temperatura entre ustedes y por supuesto de replicarla y bueno ya sabemos que incluso si no quieren ir a esas películas explícitamente porno pues hay algunas que son más eróticas que pueden también ser mucho muy divertidas pero no olviden la posibilidad de divertirse de entrar en complicidad de aprender esos movimientos y claro que también es que el porno está muy editado entonces no traten de obtener exactamente las mismas dimensiones y duraciones que no siempre es posible pero claro que se divertirán y aprenderán un poco Sara pues muchas gracias por habernos acompañado en verdad que siempre siempre es un placer estar contigo y quiero compartirles algo que hace un momento cuando decía esto es muy fácil poder diagnosticar el cabello de una persona algo que es maravilloso son las manos de Sara en verdad algo que yo admiro mucho de ella es que te toca sin guantes cuando te hace una exploración y así como pacientemente recorre cada cuadrito de tu de tu cráneo buscando que si tienes granitos solo así pero ya pero cuando termina tú estás así como no me importa si me dices si tuviera la cabeza llena de grano no porque ya estás tan relajado y en verdad es que es muy muy padre todo el servicio y todo el equipo que tiene las chicas bueno son adorables un saludo para Luqui para Miriam y para Karina para Karina y bueno y Cristal claro Cristal tan amable si nos puedes decir tus datos de contacto Sara donde te pueden encontrar donde pueden llamarte claro que sí estamos disponibles en zona río al lado del como que no en el edificio centro médico premier en el tercer piso en la suite 305 y 306 y para sus citas estamos disponibles en el 664 630 1096 y también ahora sí que las 24 por 7 en el 664 130 8942 y de Estados Unidos 619 664 3145 también pueden buscarla en Facebook como Baja Hair Center y como Baja Medi Spa porque en verdad es que esta propuesta de spa médico es algo muy 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 delicioso y placentero que te recomiendo que pruebes y que por supuesto marques a esos teléfonos también búscala en nuestro perfil de Sexo con Roberta donde tenemos a tu disposición sus teléfonos y bueno Sara espero que ya empezando el 2016 vengas a platicarnos de eso que estás preparando de lo que ya te has ido a capacitar y que bueno esperemos que pronto 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 nos lo puedas venir a presumir y te esperamos aquí muy pronto Sara claro que sí muchas gracias por la invitación los esperamos son épocas muy especiales y pueden dar un regalo también para estas épocas de diciembre así que estamos teniendo muchas sorpresas los invitamos a que nos visiten y muchas gracias por la invitación es un placer y también tienen certificados de regalo entonces por supuesto que regalar un facial o una revisión es algo que va a tener un gran provecho en la salud de alguien más entonces piensen un regalo diferente y esa es una gran oportunidad también te invitamos a que regales la oportunidad de el bienestar emocional de alguien a través de dilo y déjalo y en este proyecto donde más de 25 psicólogos estamos a tu disposición para poder atenderte en el parque Morelos recuerda todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde más de 25 psicólogos a tu disposición para atenderte tenemos área de guardería área de psicólogos infantiles para que vaya toda la familia a compartir con nosotros aquello que te esté obstaculizando tu bienestar que esté siendo un tema difícil de resolver para ti ahí estamos en el parque Morelos sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde y si quieres más información llama 681-1993 el teléfono de nuestro consultorio pero es muy sencillo solo tienes que llegar a la plaza cívica del parque Morelos por la entrada peatonal ahí justo bajando el puente te esperamos sábados desde las 10 de la mañana muchas gracias y por supuesto recuerda que todas las noches antes de dormir sintonices UTV canal 157 de cable para un poco de sexo con Roberta y antes de decirte buenas noches también te quiero recomendar que si en estas fechas estás buscando quien te peine o como lucir hermosa en tu maquillaje y peinado te recomiendo a Arely Mendoza su teléfono es el 664-286-2940 664-286-2940 si te gustó mi super peinado y esta maravillosa trencita que ella me hace y por supuesto también te maquilla ella es Arely Mendoza búscala que seguro te hará lucir hermosa recuerda antes de dormir sintonizanos para un poco de sexo con Roberta buenas noches si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta digamos y gracias a ti no vamos a ver y vamos a ver